El placer de viajar Con Carmelo Jordá y Kelu Robles Kelu Robles Carmelo Jordá Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando Bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar Que como sabéis es el mejor podcast de viajes desde que en el año 1485 Hoy nos remitimos al siglo XV Nació en un pueblo de Extremadura, Medellín, para más señas Un señor llamado Hernán Cortés Nada más y nada menos Que unos añitos después de ese nacimiento Bueno, ya unos cuantos años después Pues yo creo que podemos decir que cambió el mundo Y no estamos exagerando Así, esto no es un cebo que podamos encontrar un titular en redes sociales de internet Esto es verdad Esto es la puritita realidad, efectivamente Y este capítulo se lo vamos a dedicar completito a esa región de conquistadores Que es un destino perfecto, lleno de historia, de naturaleza De monumentos impresionantes, pueblos preciosos Lo tiene todo Absolutamente todo Este es un episodio que además hacemos gracias al apoyo de la Junta de Extremadura Y en el que contamos con una de las personas que mejor conoce esa región Como destino turístico Nada más y nada menos que Victoria Bazaga Gazapo Que es la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta Y que es sobre todo una enamorada de su tierra Que es algo que se nota en cuanto hablas con ella Y en la segunda parte nos vamos tuyo de ruta, Kelu Efectivamente, vamos a recorrer la ruta de los descubridores Y vas a ver ahí muy cerca esa Extremadura Vamos a verla Porque tuvo un papel tan destacado En la que es seguramente la mayor hazaña de la historia Sí, no es por presumir Pero yo creo que podemos decir que el descubrimiento de América Y la posterior conquista Poca broma Pues no es comparable con ningún otro suceso histórico Y efectivamente, como decías Pues Extremadura estuvo ahí metida de hocico Como se decía antes Pues no perdamos más tiempo Yo no sé tú, pero yo estoy deseando ponerme en marcha Así que venga, camino Para hablar de esta región que nos gusta tanto Y nos parece tan interesante Tenemos nada más y nada menos Que a Victoria Bazaga Gazapo Que es la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes De la Junta de Extremadura O sea, con gente importante, Kelu Hombre, claro, como siempre Para un tema importante tenemos gente importante Victoria, muchas gracias por estar con nosotros Y bienvenida a tu podcast ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí un placer estar contigo Y hablar de Extremadura Que es un sitio que merece la pena que hablemos de él Una comunidad que es lo mejor de lo mejor Pero a veces incluso lo mejor se puede mejorar Así que Victoria, no sé si cree Que Extremadura ha aprovechado siempre todo su potencial turístico O aún le quedan cosas por hacer Nos queda muchísimo por hacer Nosotros somos un destino turístico muy joven Tenemos entre 30 y 35 años Que es una edad preciosa Y estamos casi comenzando Queda muchísimo por enseñaros Por contaros Por dejarnos disfrutar Por descubrir Queda mucho afortunadamente Pero a pesar de que efectivamente quede mucho Yo creo que la impresión que tenemos Al menos desde fuera Es que la región sí que está en un buen momento No sé si incluso en un momento dulce Desde el punto de vista del turismo Lo que ha pasado en los últimos tiempos Sí, estamos en un momento La verdad que muy dulce Porque con mucho éxito Porque estamos siendo considerados Un destino de interior Que gusta, que apetece Que mueve a la gente para estar con nosotros Y disfrutando además de tener Todos estos turistas y viajeros Y gente que nos acompaña en nuestra región Es un momento muy interesante Con mucho recorrido por supuesto Pero muy bueno la verdad Siempre gusta y apetece Victoria, no sé si ¿Qué crees sobre los viajeros Que buscan exactamente Cuando piensan en Extremadura? Yo creo que a nosotros Se nos asocia mucho A tres variables muy interesantes Mira, a la gastronomía Yo creo que la gente piensa En Extremadura se come muy bien Y hay muy buen jamón Y buen pimentón de la vera Y quesos exquisitos Ya sabéis Todas estas cosas tan ricas que tenemos Entonces se nos asocia a comer Se nos asocia a un paisaje muy especial A nuestra dehesa A nuestro Parque Nacional de Monfragüe A todos estos rincones que tenemos Y yo creo que la parte de la naturaleza también Y luego el indiscutible Yo creo que protagonista de Extremadura Siempre es el patrimonio Un patrimonio único Que el patrimonio siempre es único Porque no se repite en ningún sitio Pero este es muy especial El arqueológico además Nos está dando muchísimas satisfacciones ahora Los tartesos, el turuñuelo Que sonaba todo esto Pues nos está haciendo grandes Yo creo que esas tres cosas Y después la tranquilidad Fíjate El ser un destino tranquilo Un destino slow Un destino donde decimos Que se viene uno a curar muchas veces ¿No? Que es verdad Yo creo que es un poco la magia Que podemos nosotros ofrecer Hay también una tradición de balnearios Que también estáis De que lo de que se va a curar Es literal En muchas ocasiones Pero sí que es cierto Que es un destino Que además yo creo que eso pega mucho En una parte importante Del viaje de hoy en día Que es un destino tranquilo Un destino al que vas a relajarte A disfrutar de eso Y has comentado Victoria El tema del paisaje Y yo Yo te diría Que fíjate Que creo que la gente No sabe Lo bonito que es el paisaje extremeño Que en general A mí por ejemplo Cuando conocí la región Que para mi vergüenza No hace demasiado tiempo Yo me llevé una sorpresa Porque no me esperaba Un paisaje tan bonito Y no estoy hablando De Monfraue Que por supuesto Esto es lo más espectacular Sino del paisaje De la dehesa Por la que vas Cuando vas Hacia las ciudades extremeñas Cuando atraviesas Esas zonas de dehesa Que me parece espectacular Me parece muy muy bonito Es muy bonito Además tenemos La máxima dehesa Que existe en España Que sabes que coge Un poquito de Salamanca Coge toda Extremadura Y algo de Andalucía Y un poquito que se mete en Portugal Lo tenemos nosotros Yo creo que eso es consecuencia De dos razones Tenemos las dos provincias Más grandes de España Es cierto El territorio es inmenso Y entonces No es lo mismo Ir al norte Que al sur de Extremadura No es lo mismo Acercarse al oeste Ya cercano a la raya Con Portugal Que irse al este Es verdad que es muy diferente Y es un paisaje Arrebatador Pero en concreto El ecosistema de la dehesa Pues con el Certito ibérico Con el toro blavo Que es el rey de la dehesa Que pasa tranquilamente Por allí Con ese cielo Lleno de aves Muy especiales Que lo hace Muy 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 peculiar Y muy singular La verdad Respecto al patrimonio Que comentabas Es verdad que también Extremadura puede ser Como un libro de historia Abierto Porque yo creo que Es muy interesante También Esa relación De la comunidad Con la región Con Hispanoamérica Conocerla a través De lazos como hay En Guadalupe Trujillo Jerez de los Caballeros Medellín Todo eso también Llama mucho a la gente La tierra de conquistadores Que has hablado toda la vida Eso es Eso es Eso es Bueno nosotros Somos quizás La puerta de Hispanoamérica En Europa Ellos tienen a través De nuestra Extremadura De nuestro Guadalupe Como bien decís Trujillo Villanueva de la Serena Llerena Bueno Mérida Cáceres Trabajó Tenemos muchos sitios Donde está un poco Aquella gran aventura Que se emprendió De descubrimiento De ir buscando De ir buscando Esa nueva tierra Y está aquí Está aquí con nosotros Y haciéndola valer Haciéndola enseñar Y luego que además La comunidad hispana Viene a buscar Viene a ver a su Virgen De Guadalupe ¿Sabes? Tenemos un montón De Trujillos por el mundo En Hispanoamérica Mérida del mundo Trujillos del mundo Cáceres Medellín Etcétera Y eso nos une Su cultura Y la nuestra Es compartida Nos une la gastronomía E incluso Fíjate Nos une Incluso El tema De la vestimenta Tenemos Trajes típicos De folclores Nuestros Que son idénticos A los que hay En Hispanoamérica Entonces Es una línea Para nosotros Muy bonita Muy interesante Que trabajamos Con mucho cariño En turismo Sí, desde luego Toda esa parte histórica Además A los oyentes De Radio De Libertad Digital Es algo que les encanta Desde luego Creo que pocos reclamos Hay mejores que ese A nosotros también Nos encanta Y la verdad Es que es algo Que es muy interesante Y bueno No es que sea interesante Además Es que luego Hablas de sitios Como Guadalupe Como Trujillo Que son pueblos maravillosos Son pueblos maravillosos Y además A eso le tenéis que unir Que nosotros Tenemos también La prehistoria De hecho Os decía Hace un momentito Bueno Todos nuestros descubrimientos Que estamos haciendo Sobre la cultura tartésica Roma Desde luego La tenemos En Mérida En su entorno Entonces Estamos hablando De 60.000 años De historia Y prácticamente Tocamos todo De lo que se pueda hablar Hoy día De todo lo que se pueda hablar En historia Lo podemos hablar Desde Extremadura Sí Nosotros hicimos No hace mucho En uno de estos podcasts Hablábamos de Mérida Y hablamos de cómo Una ciudad Que no es grande Que es una ciudad Más bien pequeñita Te encuentras Pues eso Prácticamente Toda la historia En sus distintas etapas Y vamos Y de la mejor manera Y os tengo que decir Yo por ejemplo El Museo Nacional De Arte Romano de Mérida Me parece uno de los Te diría Dos, tres más bonitos De España Totalmente Sí Porque es una obra única Sí, sí En pocos sitios Es tan único Lo que hay dentro del museo Pero también El propio museo Sí, el continente Y el contenido Decimos nosotros Es una obra Espectacular Ahora mismo Está además En rehabilitación También Porque estamos ampliando Y haciendo cosas Y es única Y hemos conseguido Hacer una armonía Además Porque tú sabes Que hacer museos nuevos Con arte romano Pues uno Raya rápidamente En equivocarse Y ahí Moneo ha hecho Un trabajo extraordinario Y bueno Funciona muy bien Está justo en la puerta Además Del teatro romano Efectivamente Que luego impresiona Ver el teatro Y Mérida ha conseguido También ser Un punto muy importante En la cultura Y en el turismo En el mundo Porque Mérida Yo he estado en Nueva York Este año Presentando el festival De teatro clásico De Mérida Y en Nueva York Estaban locos Con el teatro Con el monumento Es que es una cosa Alucinante Es decir Alguien que además En un país Como Estados Unidos Que su historia Es tan corta Comparada Pues poder ver Una obra de teatro No sé Pues griega En un teatro romano Como el de Mérida Es que tiene que ser Una experiencia tremenda Victoria Yo quería preguntar también Porque comentábamos Esa vinculación Con Hispanoamérica Pero esa vinculación No era Tú has apuntado No es solo Digamos Que los que vinieron Los que estaban aquí Fueron allí Sino que hay muchas cosas De allí Que vinieron aquí Y a mí me parece Muy interesante Y me parece muy interesante Sobre todo En el tema de la gastronomía Esto que se habla Del intercambio colombino Y que probablemente Extremadura Sea uno de los sitios En los que más se pueda Iba a decir ver Pero más que ver Es vivir Ese intercambio Entre dos continentes O entre una región Y un continente Si podemos Queremos ponerlo así Sí, es verdad Mira, nosotros Por ejemplo El pimentón ¿Sabes? El tomate El maíz La patata Los frías O frías O frías Que le llaman ellos Y legumbres El cacao El chocolate Todos lo trajimos De allí Y como nosotros Fuimos los que fuimos A por ello Pues somos de los primeros Que nos lo trajimos ¿No? ¿Sabes? Y los hicimos nuestros Hasta el punto De que ahora hablas Del pimentón de la Vera Pero si no lo hubieran traído El pimentón aquí No hubiéramos podido Hablar de ello Hay un intercambio Muy grande Y nosotros Por nuestra parte También les llevamos Muchas cosas Cosas que además Ellos han sabido hacer Muy suyas ¿No? Porque nosotros llevamos Trigo, aceituna Aceite Fíjate que los caballos El otro día Que estuve en un evento En esta línea de trabajo Que tenemos nosotros Extremestiza Con X De Extremadura Y el mestizaje Nos hablaban De la Florida De Norteamérica Que el caballo Lo llevamos nosotros Los españoles Sí, sí Y todo el mundo Del cowboy Que parece que es de ellos Si nosotros No hubiéramos llegado Hasta allí No hubiéramos llevado Nunca un caballo Entonces hay Infinidad de líneas En las que podemos Tener mucho que decirnos Y mucho que hacer Y que nos han dado Grandes satisfacciones A las dos partes Sobre todo Sobre el pimentón Por cierto Yo estuve en el museo Del pimentón De Jaray de la Vera Y también es precioso Como explican El modo de extracción A nivel tradicional De verdad Muy curioso Muy coqueto En Extremadura También ha sido pionera Hay mucha gente Que no lo sabe Y por eso Hay que resaltarlo En muchos tipos De turismo innovadores Relacionados con la naturaleza Como la observación De las aves O de las estrellas ¿Qué nuevas formas De turismo Crees Victoria Que tienen un futuro En la región? Mira El arqueológico El de las estrellas Está teniendo mucho éxito Porque cuando se hablaba Un poquito antes De Extremadura También tenemos En esa tranquilidad Que yo intentaba transmitiros Que creo que es un factor Invidiable Aquí en Extremadura También es verdad Que la sostenibilidad La falta de contaminación Pero no solo La contaminación de gases Sino lumírica No tenemos Pues nos permite ver El cielo de día y de noche De una manera increíble Pero fíjate Ahora me voy a meter Dentro del suelo Porque el turismo arqueológico Está teniendo Un éxito tremendo Estamos haciendo cosas No solo dando La posibilidad Al turista De que vea Una excavación Una cueva Un hallazgo único Sino que además Algo que no se había hecho Nunca en Extremadura Y que en España Se ha hecho muy poco Muy poco Que es el abierto por obras Que me permite ver Al turista Por ejemplo Tengo un fresco En Llerena Que ha salido ahora Increíble Con pan de oro Y eso estoy hablando De un fresco De unas dimensiones tremendas Que ha salido por casualidad Y hemos abierto La posibilidad De que por grupos reducidos Puedan ver No solo el fresco Sino como se trabaja En la limpieza Y en el hallazgo Y eso está Atrayendo Muchísima gente Que intelectualmente Estas cosas Pues les seducen Y les hace No solamente Personas que tengan que ver Con la arqueología Y con la antropología Etcétera Sino gente curiosa Que le apetece Además de las grandes firmas Científicas Que están viniendo aquí a Extremadura A comprobar de primera mano Todo esto Pues yo creo que esa parte De unir Esta gastronomía tan peculiar Y este clima tan bueno Y todo lo que estamos hablando Con la intelectualidad Con la intelectualidad Del descubrimiento Del de donde venimos Pues va a ser también Un producto que va a ser atractivo A mí te digo Que además te digo Sinceramente a todo Que a mí eso me parece Súper interesante Porque yo De muy niño No sé si sería De haber visto Las películas de Indiana Jones Yo quería ser arqueólogo Es decir Luego Luego degeneré En periodista Pero era algo Que siempre me gustaba mucho Y que la verdad Es que sí que me parece Muy bonito Y que creo que A todo el mundo Incluso aquel que piensa Que no es algo Que a él le interese Cuando lo pones allí Y le explicas las cosas Y las ve Y va a decir Las tocas No las puedes tocar Porque no hay que tocarlas Pero Y casi las tocas A todo el mundo le gusta eso A todo el mundo le fascina Sí le gusta Y además Mira Nosotros intentamos Interactuar Porque como tú bien dices Nos gusta tocar Nos gusta conocer Entonces intentamos Interactuar Haciendo reproducciones De alguna de las obras Mira Hace muy poquito Que hemos presentado El primer y la primera Extremeñas de la historia A través de unos cráneos Encontrados Y que han sido En 3D Bueno Un trabajo extraordinario De un doctor De un odontólogo Que con las piezas dentales Ha sido capaz de reproducir El rostro Y el cuerpo De esa persona Pues todo eso Está interesando muchísimo No solo Desde el punto de vista Que nos fija Y nos da historia Y nos da conocimiento Sino del ocio Del disfrute De cualquier turista Y de aprender Que siempre es una De las partes Más importantes De cualquier buen viaje Es decir Si te vas a un sitio Como Extremadura Y vuelves a casa Y no has aprendido nada Joder Tienes un problema serio Hay que aprovechar Y luego hay cosas Ligadas un poco También al calendario Que Extremadura Es interesante Durante todo el año Pero por ejemplo Ahora que estamos En otoño Sabemos que tenéis Muchas citas interesantes Que es una tierra Que es una tierra También muy interesante Para la micología Pero tenéis una De la que nos gustaría Que nos hablases El otoño mágico Que recientemente Ha sido declarada Fiesta de interés Turístico internacional Bueno Estamos muy contentos El otoño mágico Ya la palabra lo dice Otoño Que siempre es como Una vez que acabamos De divertirnos Y disfrutar del verano Entra el otoño Y tiene un sabor Como muy especial Tiene una gastronomía Un color Un ambiente La propia naturaleza Es de otra forma Es como si se quitara El manto este Y se pusiera otro Se quita el verde Entra los ocres Pero encima mágico Y mágico Porque bueno Porque está localizado En el Valle del Ambroz Un valle precioso Sabes Muy especial Con castaños Bueno con una Mira cuando estabas Hablando antes De la dehesa La dehesa Árbol bajito La vecina es bajita El olivo es bajo Lo que hay La alcón Pues ahora nos vamos A los grandes árboles Que hay en nuestro territorio Y a este otro paisaje Mucho más fresquito Que además adornan Con una infinidad De recuperación De fiestas Y de costumbres Y de artesanía Puesta a disposición Del turista Junto Con una gastronomía Única de otoño Esos platos Esos pucheros Esa recuperación Ya te digo De recetas Ancestrales Y además incluso De recetas De caza Porque nosotros somos Tierra donde la caza Ha tenido una importancia Vital Para la supervivencia Incluso Y sabemos Sabemos manejar Bueno saben Yo no sé hacer nada Pero saben muy bien Los chefs Utilizar Bueno pues todo Todo el otoño Se nos convierte En mirada En aromas En sabores Y en texturas Y en texturas Que hacen muy atractivo Esa zona Me vas a dejar Introducir una cosa Ahora que has nombrado El Valle del Ambroz De la que en este podcast Somos muy muy fans Que es el turismo Por las juderías Y allí en Extremadura Tenéis casi En línea recta A tiro de piedra Una de otra A Herbás A Plasencia Y a Cáceres Que son tres juderías Maravillosas Y que realmente Yo de hecho Hice ese viaje una vez Digamos de viajar Por Extremadura A través de sus juderías Y es una forma Preciosa De conocer las ciudades De acercarte De otra forma Incluso de Revisitar ciudades Que a lo mejor Habías estado Y no habías visto así Las ves de una forma Completamente diferente Estoy pensando por ejemplo En Cáceres Que con ese Punto de vista Es una experiencia Muy distinta Sí Muy distinta Y además me imagino Que tendrías oportunidad De saborear algún plato Hombre De judío Porque se están recuperando Algunos no dejaron de estar nunca Y otros se ponen en valor Para los turistas Y los viajeros Y es la verdad Que es sorprendente Estamos muy contentos Y esperamos que esta edición Supere lo que ya tiene De por sí Porque por eso La han nombrado De turismo De interés internacional Porque es verdad Que se llena Y que es muy especial Y además está la berrea Y además están Los animales En una etapa Muy curiosa Las aves también Bueno pues todo hace La magia Del otoño En el Valle del Ambro Por último Victoria Tenemos que hacerte La pregunta difícil Ya sabemos que no Tú como consejera No puedes casarte Con nadie No nos vas a decir Cuál es tu sitio favorito Pero nosotros Como periodista Tenemos que hacerte Al menos una pregunta Más complicada Y te vamos a pedir No que te cases con nadie Pero que nos digas Un par de sitios De Extremadura Que sean secretos Que hasta ahora Casi nadie los sabe Y que seguro Guías Pero que toda la necrópolis Que está saliendo Es algo increíble ¿Sabes? Y luego a lo mejor Me iba un poquito más Al norte Y me buscaba Un sitio Como puede ser El arco de Cáparra Y solamente ir a ver El arco de Cáparra De noche ¿Vale? Un arco que os va a llamar Mucho la atención Y que miréis a las estrellas Desde el arco Y que cada uno Deje de volar Su imaginación A ver qué es lo que está pasando Bueno te digo Que a mí me has pillado Completamente Enseguida En cuanto apaguemos El micrófono Vamos a Google A ver el arco Porque no lo conocía Pero bueno Seguro que es una delicia Victoria Ha sido un placer Hablar contigo Nosotros vamos a seguir Ahora en el podcast Hablando de Extremadura Y contando cosas de allí Y nada Solo me queda pedirte Que la próxima vez Que nos veamos O que nos encontremos Sea en Extremadura Efectivamente Eso es Y contad con ello Muchísimas gracias Y un beso muy grande a todos Carmelo Como cada semana Llega Nuestro momento favorito Y es el de las ofertas De Travel Zoo Estoy convencido Keilu De que esta primera oferta Te va a encantar Porque fíjate Es una noche de alojamiento Para dos personas En un lugar llamado Sant Hilari Sacalm Que está A 50 minutos de Gerona Y a hora y media De Barcelona Más o menos Es un sitio de cuento En mitad de un bosque Y por supuesto Como estás en mitad de un bosque Pues no son alojamientos normales Son cabañas Estupendas Colgadas de los árboles La verdad es que es una experiencia Muy personal Además de una noche Para dos personas Incluye desayuno para dos Y ojo a esto Que esto es el detalle Así como que Vamos La flor que pone todo En su sitio Perfecto Maravilloso Sauna Finlandesa Al aire libre Que tienes derecho A una sesión Pues cada vez que estés allí El precio Por toda esta Cosa fantástica Solo Solo 129 euros Para esa estancia De una noche Pero para dos personas Oye pues muy relajante Esa escapada por Cataluña Además no muy lejos Pero también es muy relajante Romántica Sobre todo La segunda oferta Que nos trae esta semana A Travel Zoo Y es a Venecia Un viaje a Venecia Que incluye hotel Vuelos Ese hotel Con desayuno Durante cuatro días Y sobre todo Donde está el hotel La ubicación del hotel Es increíble Porque está en la plaza De San Marcos Una oferta Que podría costar Mucho más cara Y que como siempre Travel Zoo Nos trae las mejores ofertas Así que la podemos conseguir Desde solo 199 euros Por persona Otra oferta Con un toque romántico Y muy especial Y además en una ciudad Pues nada más y menos Que París Fíjate En esta ocasión Es ir a París Pero alojándote En un cualquier sitio Ni siquiera en un hotel mono No, no En un hotel flotante Sobre el Sena Ojo Cuidado, eh Bueno, pues en ese hotel Tendrás además Una cena estupenda Una botella de vino En fin Todos los detalles Y todo Por 269 euros Para dos Un precio Que además Ojo Si no fuese socio De Travel Zoo Pues sería 413 euros Es decir Que te ahorras Pues fíjate Casi 150 euros Es que es una barbaridad Además Oye Aquellos que tengan Un poco más de rumbo Pues pueden elegir lo mismo Y pagando solo 399 euros Que fíjate Que es menos De lo que paga El resto de la gente En vez de un camarote normal Tienes una suite Con jacuzzi Y sauna Así que fíjate Qué opción Tan estupenda Y tan romántica Para estar en París Ay París Qué romántico Pero fíjate Que a mí el cuerpo Me pide Caribe Caribe Como el que nos trae La siguiente oferta De Travel Zoo Un viajazo De 8 días En un hotel 5 estrellas En la Riviera Maya Con todo incluido Y con los vuelos Es decir Un viaje de esos En los que No tienes que estar Pendiente De más Que de disfrutar Como nos gusta A nosotros Vuelos directos Desde Madrid A la Riviera Maya 7 noches En habitación Doble Deluxe Con vista al jardín En el Blue Bay Gran Esmeralda De 5 estrellas Con todo incluido O sea Un viaje Que es Una pasada ¿Y desde cuántos Es la pregunta? Pues desde Solo 799 euros Por persona Digamos Como acabar En todo lo alto Porque mira 17 días De viaje Por China Repito 17 días Es que es una auténtica Vacuaridad Vamos Es inmejorable Para conocer ese país Que además Hombre Es un país En el que a lo mejor Si no vas en un viaje Desorganizado Pues te cuesta Un poco Gestionarlo todo Pues conociendo Todas las grandes ciudades Pekín Shanghái Conociendo también La China rural Recorriendo la gran muralla En fin Es que todo Es que está todo Los famosos guerreros De terracota En fin No te pierdes Nada de China En este viaje Como digo 17 días Y el precio es 1799 euros Ahorrando Ojo Porque es un viaje Valorado En 2700 euros Es decir Que te ahorras 900 euracos Y haces un viaje Maravilloso Para conocer un país Que tiene que ser Absolutamente increíble Ya sabéis que si queréis Recibir todas las ofertas De Travel Zoo Como Carmelo Y como yo Cada semana Solo tenéis que Inscribir vuestro Correo electrónico En travelzoo.com O en travelzoo.es Pelu ¿A ti qué es lo que más te gusta De la ruta De los descubridores? Pues mira Yo creo que Lo mejor es Tener la posibilidad De recorrer Una serie de pueblos Que son muy bonitos Que son interesantes Y además Podemos hacerlo Con un hilo conductor Que nos hace verlos De otra manera ¿No? Un poco Redescubrirlos Guiño guiño Aquí esta palabra Porque claro Es que no deja de ser La palabra más adecuada A ellos A Extremadura Y a la luz De esa historia ¿No? Tan increíble Y fundamental Que es el descubrimiento Y la conquista de América No puedo estar más de acuerdo Y además La ruta pasa por sitios Que es que a mí personalmente Me encantan Por ejemplo Empieza en Plasencia Que es una ciudad Que yo creo que es increíble Lo comentábamos antes Con la consejera Que no tiene El crédito El crédito que se merece Que es pequeña Pero es muy sorprendiente Que tiene Bueno ya lo hemos dicho Un montón de monumentos Entre ellos Nada más y nada menos Que dos catedrales Murallas Un acueducto Una judería Es que es una auténtica barbaridad Además se come de cine Pero esa ya es otra historia Oye dos catedrales Esto no lo sabía yo Sí, sí Plasencia tiene dos catedrales Tengo pendiente Tengo que ir a conocerlas Andan sobradísimos en Plasencia Y esta ruta Bueno La verdad que tiene Muchísimas paradas Y muchísimos personajes Además históricos Efectivamente Porque la ruta pasa por Plasencia Porque allí nació Inés Suárez Que es un personaje Súper interesante Y también Un poco como la ciudad No tan Conocida Como merecería Bueno Ella participó En la conquista De Chile Tuvo una larga relación Con Pedro de Valdivia Valdivia Perdón Que es el conquistador Está conocido como Conquistador de Chile Y ella también participó En la fundación Se la considera Cofundadora De una ciudad Que en aquel momento Se llamó Santiago De Nueva Extremadura Que por cierto Me parece un nombre Muy bonito Y ahora es Nada más y nada menos Que Santiago de Chile Oye Mujeres bravas Valientes Y fíjate Con qué hitos Cuentan Las mujeres extremeñas De Plasencia La ruta también pasaría Por Cáceres Sí Cáceres Hombre Quiero decir ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir Entre otras cosas Que es una ciudad Que es patrimonio De la humanidad Tiene uno de los cascos Medievales Yo creo que más grandes Y mejor conservados No de España No de Europa Es que es una auténtica pasada Y no tiene Dejamos que Plasencia Tiene dos catedrales Pues Cáceres Tiene dos juderías Lo cual Tampoco está nada mal Toda la parte vieja Está rodeada de murallas Y es una colección De rincones A ver A mí me parecen Llenos de magia De estos por los que vas pasando Y por la noche Es espectacular Y de repente Te parece que Efectivamente Es que estás en el siglo Vaya usted a saber Cuál Y que además Curiosamente Es una ciudad Que tiene bastante turístico Bastante turismo Perdón Se pueden encontrar Esos rincones Así como para estar Muy tranquilito Todo ahí Y que realmente La experiencia sea Bueno pues una experiencia Viajera De primera De las más impactantes Intensas Creo yo Que se pueden hacer En España Bueno pues la plaza mayor Famosa Subir por las escaleras Del arco de la estrella Visitar esas plazuelas Y esas callejuelas Que tiene la judería vieja Que es una preciosidad Y bueno Recordar Que muchos fans De muchos oyentes De este podcast Y muchos fans De la serie Seguro que lo hacen Que allí en Cáceres Se grabaron algunas escenas De Juego de Tronos Escenas con peso O sea Escenas importantes Sí, sí Y además Cáceres Pues respecto a todo esto Que estamos contando hoy Y un poco con esta perspectiva Que estamos haciendo De los descubridores Pues fue una ciudad Que participó En muchas de las expediciones Que se lanzaban En América Para ir descubriendo territorios Y allí nació Entre otros Un personaje Como Francisco de Godoy Que fue el segundo Alcalde de Lima Y vamos como esos descubridores A toda pastilla Porque quedan muchísimos lugares De Extremadura Que descubrir Como la siguiente parada Que es Trujillo Un lugar espectacular Aquí hemos hablado mucho Además nosotros Fuera de micro Y en el micro Porque Pues es muy famoso Por sus iglesias Por sus conventos Por su Semana Santa Y por supuesto La protagonista Es esa plaza Que además Esta ciudad Tenemos que decir Que fue amurallada En el periodo árabe Entonces todo esto Pues te mete Y sigue teniendo Un castillo espectacular Está muy bien subir Porque si Lo primero que hacemos Al llegar a Trujillo Es subir al castillo Veremos un poquito Lo que luego nos espera Por todas esas callejuelas medievales Esa plaza mayor Renacentista Empedrada Soportalada Preciosa Ahí estaban Antiguamente Las casas de los artesanos De los comerciantes Más importantes De la ciudad Y hoy en día Está protagonizada Pues por uno de sus personajes Más ilustres Como es Pizarro A lomos ahí De su caballo Francisco Pizarro Que fue nada más Y nada menos Que el descubridor de Perú Y fundador de Lima Que es donde está enterrado Esa estatua Es muy representativa ¿Verdad? Es decir Yo creo que siempre Es una de las imágenes Que se eligen Para hablar De los descubridores Hay otro personaje También muy importante Que es Francisco Orellana Que fue el descubridor Del río Amazonas El primer español Que navegó Los seis mil kilómetros Del río más caudaloso De la tierra Pertenecía a una familia noble Y su casa Sigue en pie La podemos ver Se ha convertido En un cuidado hotel Boutique De estos preciosos Yo he estado en ese hotel Fíjate lo que son las cosas Y la verdad es que tengo que decir Que es uno de los sitios Uno de los hoteles Con más personalidad Y encanto De los que me he hospedado Porque tiene una decoración Hecha por un decorador portugués Que me va a disculpar ahora La gente No recuerdo exactamente el nombre Pero un famoso decorador portugués Y es una cosa así Como de hace unos años Pero súper chula Súper No sé La verdad es que le pega muy bien A la casa Y bueno Y es un sitio Como digo Alojarse en un lugar Tan histórico como este Y antes comentaba Lo de las iglesias de Trujillo Una de las más conocidas Y valoradas Es la de Santa María la Mayor Porque Bueno Gracias a su Torre Julia Que es como se llama Del siglo XIII Y otros elementos arquitectónicos Del XIV Y del XVI Pues hacen que sea Uno de los templos Más valorados y preciosos De la ciudad de Trujillo Y luego Lo que fue La iglesia de la Santa Sangre Hay una exposición permanente Dedicada a los descubridores Que si vamos Pues haciendo esta ruta Hombre Cómo no Vamos a ir a hacer una visita A esta exposición Ahí vamos a ver otros nombres Como Inés Muñoz Diego García de Paredes Personajes Oye Pues que de un modo u otro Pues también tuvieron que ver Con la conquista De territorios americanos Efectivamente Esa exposición Yo recomendaría Todo el mundo que haga esta ruta Que lo vea Porque pues le va a dar Una información muy útil Para todo lo que va a seguir viendo De Trujillo Tenemos otro tarjeto en carretera Pero que en este caso No es muy largo Y que nos lleva a Guadalupe Un sitio Que podríamos decir Que fue donde empezó todo Donde empezó todo Toma título así Porque fue en el Real Monasterio De Guadalupe Donde Los reyes católicos Se reunieron con Cristóbal Colón En enero de 1492 Para empezar el monumento Mira que yo fui hace años Y es un lugar de estos Que no se te olvidan Cuando pasa el tiempo Porque es impresionante No solo por el monumento en sí Sino por donde está Se suma una gran escalinata Que preside Un pueblo que al final No es muy grande Y tiene un templo Pues grandísimo ¿No? Allí dentro Lo que tenemos que ver Que es más famoso Es la Virgen de Guadalupe Ellos la llaman La Virgen Morena Hay muchísimas peregrinaciones Que la visitan Luego en cuanto A lo arquitectónico Por fuera La portada mudéjar Barroca Renacentista Gótica Esa mezcla también Pues es muy sorprendente Impactante Y luego dentro Un altar mayor Espectacular Un claustro mudéjar Precioso Que ahí tiene una visita Aparte muy interesante O sea Un lugar de verdad En el que uno se puede imaginar Además esas reuniones Históricas Como decíamos Entre los reyes católicos Y Cristóbal Colón Es uno de los grandes monasterios De España Y es uno de los que además Como pasa en otros Pero quizá en ninguno Tanto, tanto como en este La historia pues está allí Y se ha vivido allí Ahí Cristóbal Colón Hizo de los primeros Crowdfunding Seguro Porque fue cuando Le fue a pedir dinero A los reyes Y fue allí Donde se lo dieron Concretamente En la sala capitular Del monasterio Y bueno Pues después Por supuesto Fue cuando ya Se fue con esas tres carabelas A cruzar el Atlántico Y Colón volvió allí En una cosa Que a mí me llama Me llama mucho la atención Me parece muy curioso Sí, volvió Porque fue un montón De veces más A Guadalupe En una de ellas Después del segundo viaje A las Indias Llevó a varios indígenas Para que fueran bautizados En Guadalupe En la pila bautismal Que en aquel entonces Estaba en el interior De la iglesia Pero hoy se puede ver Frente a la fachada Del templo Y en el interior además Luego de esa hospedería De Guadalupe También podemos fijarnos Que hay una pequeña Escultura Que recuerda Esa relación de Colón Con esta población Extremeña Muchísimos guiños Pocos sitios tan simbólicos O pocas cosas tan simbólicas Como esa pila bautismal Que al fin y al cabo Como el que dice Y para que nos entendamos Bautizó todo un continente Al final Porque efectivamente Todo un continente Que se convirtió Al catolicismo Y que hoy en día Sigue siendo Pues bueno Mayoritariamente católico Abrumadoramente católico Diríamos Pues bueno Pues allí hay ese objeto Que yo creo Que es un símbolo Seguimos nuestro camino Y ahora nos lleva A Villanueva de la Serena Que es una de las ciudades Grandes de Extremadura Y que se merece estar En esta ruta Porque en ella Nació Pedro de Valdivia Que ya hemos hablado de él Y he estado a punto De decir otra vez El apellido Y que fue el conquistador De Chile Y cofundador de Santiago Villanueva tiene algunas cosas Que ver A mí me gusta mucho La plaza de España Que además es una de estas plazas Que tiene una forma Un poco rara Y allí está Por supuesto La estatua De su conquistador local El ayuntamiento Es un ayuntamiento precioso Casi de esa época De la conquista Es un pelín posterior Pero todavía del siglo XVI Y luego está La iglesia De Nuestra Señora de la Asunción Que es la típica iglesia Herreriana Como una cosa muy española Y lo que pasa también En muchos sitios Con unas dimensiones Que no cuadran Con lo que es La población hoy en día Que realmente tú dices Esto es como mucho más grande De lo que se supone Que ves tú aquí Que podría hacerse Pero bueno Así éramos los españoles Entonces Y luego hay edificios También muy curiosos ¿No? Llamativos Sí Por ejemplo La Casa Tercia Que era Fíjate El almacén de granos De la Orden de Alcántara Porque Esta localidad Fue propiedad De la Orden de Alcántara Y es un edificio medieval Muy curioso Muy llamativo Y luego La Casa de los Bolos Por cambiar un poco de época Es un edificio ya Del primer cuarto Del siglo XX Pero que la verdad Es que es muy bonito Y tiene un estilo Muy peculiar A mí me recuerda un poco A las Volviendo Saltando otra vez El charco A las mansiones De las estrellas De Hollywood De América De las que hablamos Además no hace mucho Porque tiene un estilo Así como Ese tipo de estilo español Curioso Que parece casi De aquel lado del charco Aunque es distinto Casi más que de este Bueno De aquí vamos A la siguiente parada Que está Muy cerquita Muy cerquita Como unos 10 kilómetros Más o menos En Medellín Que antes Como has dicho Eso es el lugar Estampa maravilloso Es que esas dos cosas Hay otros Que también nacieron En Medellín Hay como Alonso Bernal Bernaldez de Quirós aquí hemos hablado de ella, también os recomendamos ese episodio, pero también hay el estado en Veracruz, en México, hay otras dos en Argentina, una en la provincia de Santa Fe y otra en la provincia de Santiago del Estero. Y hay otra más que no tiene que ver tanto con la costa de América, pero que está en Filipinas. Fíjate tú el éxito que ha tenido Medellín, pese a ser como es, una localidad bastante pequeña. Ya la siguiente parada de nuestra ruta sería Mérida, le hemos hablado de Mérida con la consejera también y es famosa por todo ese pasado romano tan lejano, pero que al mismo tiempo está tan presente. Mérida, que no se nos olvide decir que es patrimonio de la humanidad, eso sí que es importante porque la gente entienda el valor de lo que realmente se puede ver allí. Y en Mérida nació otro gran explorador, que es Juan Rodríguez Suárez, que fue el fundador de la primera ciudad creada en lo que hoy es Venezuela. Por cierto, ¿sabes cómo llamamos a ciudad? Déjame adivinar, ¿Mérida? Efectivamente. Vale. Sí, Mérida, también hay bastantes Méridas por América y de hecho Mérida sigue siendo una de las ciudades más grandes de Venezuela. De Mérida nos trasladaríamos a Badajoz, que es una ciudad un poco olvidada, pero bueno, como destino turístico, pero que es muy interesante, ¿verdad, Kelu? Bueno, yo me lo pasé genial. El año pasado fui a sus carnavales. Os lo recomiendo, uno de los mejores carnavales que tenemos en España. Pero bueno, siguiendo esta ruta que estamos haciendo de conquistadores en Badajoz, en nuestra parada. Es una ciudad poco conocida, injustamente desconocida, diría yo, pero que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene la Alcazaba, la muralla avaluartada, que es una de las más antiguas también de Europa y de las más largas, sobre todo de las que se contienen más metros. Y ambas son, digamos, herencia musulmana, porque Badajoz fue una de las principales ciudades fundadas por los musulmanes. Es decir, que obviamente estuvieron en todos sitios, pero muchas de las ciudades ya estaban allí cuando llegaron los musulmanes, pero otras, como Badajoz, la crearon. A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención de Badajoz, la Plaza Alta. Sabía que me ibas a decir esto porque es súper fotogénica. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Y luego el Fuerte de San Cristóbal, porque me hace interesante porque nos recuerda un poco cómo Badajoz es una ciudad que está a solo unos kilómetros de la frontera y que, por lo tanto, siempre ha tenido una función muy defensiva. Que no se nos olvide decir que Badajoz, por supuesto, está en esta bruta porque también tiene su conquistador, que en este caso era Pedro de Alvarado y Contreras, fue uno de los grandes exploradores de la época y participó en la conquista de Honduras, Guatemala y El Salvador. Tres países. Tomás, es que me encanta. O sea, pensarlos de verdad es realmente impactante. Bueno, nos quedan dos sitios más. El primero es Jerez de los Caballeros, donde tenemos que irnos porque allí era uno de los conquistadores más conocidos. Vasco Núñez de Balboa. Tantas calles y lugares que tenemos en España dedicadas a esta persona. Un señor extremadamente importante. Claro, nació en Jerez de los Caballeros, como os decimos, y fue el primer español en divisar lo que se llamó el Mar del Sur, posteriormente rebautizado como el Océano Pacífico. O sea, este pacense conquistó y gobernó diferentes territorios del actual Panamá, lo que es hoy Panamá. Se vio envuelto en intrigas, en trainciones, en las que, entre otros, participó Francisco Pizarro, y le acabaron llevando a ser decapitado en Panamá. O sea, que también luego tenían sus problemitas. No, no, es que la conquista tiene líos de todo tipo, que, bueno, los conoce la historia, no son tan conocidos a nivel del público, pero que la verdad es que yo creo que eso daría unas series de Netflix absolutamente impresionantes. Cosas que podemos ver en la ciudad dedicadas un poquito... Pero déjame decir una cosa, porque todo el mundo dice que, hombre, no descubrió el Océano Pacífico, porque ya lo habían visto los que están allí. No, digamos, descubrir un sitio no es verlo, encontrártelo un día, sino dar la idea de su importancia y de su tamaño y de lo que realmente es. Y eso es lo que hacían los descubridores españoles como Núñez de Balboa. Sí, divulgar el conocimiento, que esto es la clave también de todo esto. En Jerez de los Caballeros hay varios lugares que se dedican a Vasco Núñez de Balboa. Podemos ir a ver, por ejemplo, la escultura que reproduce el momento en el que divisó es el Mar del Sur. También se puede visitar la iglesia de San Bartolomé, que en un patio conserva la pila en la que fue bautizado. Y la que fue su casa se ha convertido en un museo. Y en toda Extremadura son varias las empresas que llevan el nombre de Balboa en reconocimiento a uno de sus personajes más destacados. O sea, que le tienen ahí muy presente. No hay que olvidar que no es el único descubrido relevante de Jerez de los Caballeros. Aquí también nacieron otros descubridores como Hernando de Soto, que descubrió Florida y hizo una expedición importantísima por el río Mississippi. Pues nada, fíjate, nada más en los Jerez de los Caballeros, qué papel tan importante en ese descubrimiento de América y en esa conquista. Tenemos un último sitio, como dicen, el último, pero no... No el menos importante. No el menos importante. Y porque la ruta de los descubridores termina en un pueblo llamado Llenera. Llenera, que fíjate que tiene un apodo que a mí me encanta porque se la conoce también como la pequeña Atenas de Extremadura. Ahí pican alto, o sea, nada de tonterías. Nos ponemos un apodo, pero que sea un apodo. Sí, sí, sí. Bueno, entre otras cosas y cosas importantes de Llerena que vamos a encontrar. Tiene obras de Zurbarán, patios mudéjares imperdibles que cautivan a quien recorre esta ciudad que, sobre todo, además, en su aspecto general es bastante blanca, ¿no? Por las viviendas que la componen, en sus alrededores. Antes de seguir hablando de la propia Llerena, hay otros dos descubrimientos también importantes como la mina La Jallona, que sé que te encantaría. Las ruinas romanas de Regina Turdulorum. De ahí ya empezamos, claro, pues a pensar en todo ese pasado tan extenso. Llerena, en su día, fue uno de los principales enclaves de la Orden de Santiago. Por eso, cerca de la Plaza de España está lo que se llama la Casa Maestral, que en su día fue la residencia de los maestres de la Orden de Santiago y también sede del Tribunal de la Inquisición. Tiene un precioso patio mudéjar, al igual que los que se pueden admirar en el Palacio Episcopal. Hoy es el Museo Histórico de la Ciudad de Llerena. Y el Palacio de los Zapata, que es el actual juzgado de primera instancia de la comarca extremeña. Personajes, aquí tenemos que apuntar a Cieza de León, que era conocido como el príncipe de los cronistas de Indias, o sea, un buen periodista, diría yo. Fue el autor de la Crónica del Perú, que es una obra fundamental e imprescindible para conocer cómo era la América precolombina. Y otra mujer, si no recuerdo mal. Sí, Catalina de Bustamante, que es también conocida como la primera maestra del Nuevo Mundo. A mí me parece una historia preciosa. O sea, defendió a las niñas indígenas, fundó un colegio en Texcoco para el que obtuvo luego el patrocinio de la emperatriz Isabel de Portugal. O sea, que tuvo un papel muy importante. Sí, otra historia de mujeres del descubrimiento que no se conocen mucho y que son excepcionales. Y también era de Llenera un personaje de gran importancia en la historia, no solo de España, sino yo creo que de todo el mundo, que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas viajó a América, allí se hizo fraile y con el tiempo se convirtió en el protector de los indios. Que no es que fuese una cosa honorífica, sino que había una proteccionería, creo que era el término de los indios, que era un cargo oficial. O sea, el protector de los indios era un cargo oficial. Y es famoso sobre todo porque fue el autor de la bremísima relación de la destrucción de las indias, en la que contaba los abusos que habían hecho los españoles con los indios y cómo había sido destructiva esa conquista. En teoría, la historia contaba lo que él mismo había visto, pero en la práctica resulta que puede ser que no, que él contaba lo que le contaban y además que nunca salió de su diócesis y tampoco sabía hablar las lenguas de los indios. Así que la crónica es un poco... Pero bueno, y esa crónica ha tenido un papel importante, muy importante en la leyenda negra alrededor del descubrimiento de América porque todo se publicó, rápidamente tuvo mucho éxito y bueno, pues todos los países enemigos de España la publicitaron mucho. Que no queremos decir que cosas de las que contaba no fuesen ciertas, pero bueno, que es una cosa. Y es un personaje al que yo le tengo mucho, no sé si decir cariño, porque Jorge Luis Borges, que es obviamente uno de mis escritores favoritos, iniciaba su historia universal de la infamia, que es un libro maravilloso, con una frase sobre el padre Bartolomé de las Casas. Le decía, en 1517 el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, lo cual me parece como una maravilla para empezar una historia universal de la infamia. Oye, y con esto hemos terminado nuestro recorrido, nuestra ruta de los extremadores. ¿Qué nos iba a decir, eh? Empezábamos en Extremadura y hemos acabado hablando de Borges, o sea que... Pero qué mejor final que hablar de Borges. Pues sí, la verdad. En esta ruta hemos conocido pueblos maravillosos, las más impresionantes obras romanas, casas de descubridores, plazas increíbles, y eso es solo un poco de lo muchísimo, como ya habéis escuchado, que nos ofrece Extremadura. Es una región que no solo hay que visitar, sino también a la que hay que volver un montón de veces. Efectivamente, porque nunca deja de ofrecerte caras nuevas. Que no se nos olvide dar las gracias otra vez a la Junta de Extremadura, que ha patrocinado este episodio del Placer de Viajar, al que, por cierto, tampoco podemos olvidar pediros que le deis, pues bueno, cinco estrellas y una muy buena puntuación cuando lo escuchéis por ahí. Y que os suscribáis para que así os recuerde la aplicación luego que hay un nuevo episodio del Placer de Viajar, pues ya lo tenéis ahí. También nos podéis escribir con vuestras propuestas, dudas, recomendaciones a elplaceredeviajar arrobalibertaddigital.com y nada, pues nosotros volvemos como Colón cuando volví a las Indias una y otra vez la semana que viene. Nos vemos y nos escuchamos, Carmelo. Nos vemos y escuchamos en siete días. El Placer de Viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcast de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!